¡Suscríbete al canal! Ciudad Victoria, ahora nos encontramos en las instalaciones de la Policía Federal En lo que es aquí, en la Avenida Tamaulipas En la Avenida Tamaulipas, de las instalaciones de la Policía Federal Bueno, esto por el motivo de hacerles llegar esta información La Policía Federal Por medio de su unidad científica, la División Científica de la Policía Federal Estará tomando muestras de ADN a familiares de personas no localizadas Para compararlos con los bancos a nivel nacional Bueno, se les hace la atenta invitación a los familiares, como les comentamos, de personas no localizadas Puedan venir aquí a la Policía Federal Estarán tomando las muestras Para hacer un comparativo a nivel nacional ¿Qué necesita usted? Traer una identificación oficial Puede ser familiares directos Que son papás, hijos, hermanos, tíos y abuelos Esto es bueno para hacer la comparación con los bancos Los bancos de ADN De muestras de ADN Con todos los estados de la República ¿Cuáles serán los horarios? El horario será de 9 de la mañana a 5 de la tarde Empezaron el día de ayer Estarán el día de hoy Y estarán hasta el día domingo Hasta el día domingo estarán Los oficiales de la División Científica de la Policía Federal Tomando las muestras de ADN A familiares de personas no localizadas Se les invita a participar A esos familiares que tienen Algún desaparecido Alguna persona no localizada Bueno, venga y se haga Las muestras de ADN Que la Unidad Científica de la Policía Federal Estará tomando A partir de ayer hasta el día domingo Si usted tiene un familiar No localizado Bueno, se les invita a participar Se está haciendo el levantamiento De las muestras de ADN Aquí en las instalaciones De la Policía Federal Estación Victoria Estará a partir Como les comentamos Desde ayer se empezó Esta muestra Levantar las muestras de ADN Para compararlos Con los bancos de ADN De todos los estados de la República Gracias Gloria Luna Gracias por tus comentarios Saludos a Magali Rocha también Muy buenos días Gerardo Ramírez Paco Lájera Samuel Rodríguez Muy buenos días Como les comentamos Les repetimos esta información Usted puede venir Si tiene un familiar No localizado Un familiar desaparecido Puede usted acudir Aquí a las instalaciones De la Policía Federal Donde se están tomando Las muestras de ADN Por parte de la División Científica Para compararlos Con los bancos A nivel nacional Puede ser Los requisitos Es una identificación Oficial Tiene que ser Familiares directos Como papá Mamá Hijos Hermanos Tíos Y abuelos Es lo que nos comentan Aquí en la Policía Federal Si usted va a venir A tomarse la muestra De ADN Para que sea comparado Con los bancos A nivel nacional Estará hasta el día domingo De nueve de la mañana A cinco de la tarde No deje Pasar esta oportunidad Si usted tiene algún familiar Desaparecido Bueno pues venga Y hágase No pierde nada Con tomarse la muestra De ADN Para que sea comparado Con los bancos A nivel nacional Y bueno agradecemos Siempre su preferencia Amigos y amigas Del Día de Ciudad Victoria Les agradecemos Y también les pedimos Compartir Compartir esta transmisión Para que pueda llegar A más personas Y bueno Se puedan dar cuenta De esta información Donde la Policía Federal Bueno está tomando Las muestras De familiares De personas no localizadas Para compararlos Con los bancos A nivel nacional Agradecemos su preferencia No olvide compartir Nuestras transmisiones Para mantenerse informado Al momento que se genera La noticia Estarán tomando Las muestras Hasta el día domingo Lo están preguntando Hasta el día domingo A las nueve de la mañana A cinco de la tarde Se estarán tomando Las muestras Macarena Trujillo Muchas gracias Buenos días Muchas gracias Muy buenos días